Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues un día más estamos aquí. Y si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar, ¿vale? Comenzamos con economía de trabajo, después vemos tema sentimental. En el tema trabajo todo va a llegar a su tiempo, ni antes ni después, ¿vale? Tienes a tu lado una persona que te ayuda o está muy cerca de ti o en la que tú confías, ¿de acuerdo? Es como, puede ser un compañero, puede ser un jefe, puede ser un superior, pero esa persona está siempre para echarte una mano, darte un consejo, liberarte de trabajo, pero está muy al pendiente de ti y te brinda, bueno, pues su ayuda incondicional, ¿vale? Algunos vais a tener que viajar por algún tema de trabajo. En estos viajes algún problema que otro va a surgir, que tendréis que estar manejando situaciones complejas, situaciones complicadas en estas salidas de viaje. Va a haber algún que otro problema que vais a tener que resolver, que solventar. Otros vais a estar en un trabajo con mucha satisfacción, logrando éxitos, logrando, pues como te diría yo, objetivos y metas. Muchos vais a lograr un ascenso, un objetivo, una meta, por supuesto que sí, por supuesto que lo vais a lograr. Tenéis todas las cartas a vuestro favor. Hay una energía como de vibración muy alta. Espero que la sepas aprovechar y la sepas manejar, ¿eh? Porque hay como una vibración altísima, lo que es en el tema laboral y en el tema económico. Nuevas alianzas con una suerte tremenda. Suerte, suerte, suerte. Nuevas alianzas y vas a cerrar un nuevo negocio, un contrato, vas a abrir un local, vas a trabajar por tu cuenta, una nueva colaboración y cierras alianzas con personas que vas a tener muchísimo éxito, tanto en el tema económico como en el tema laboral. Se cierran, se cierran acuerdos y súper ventajosos. Inversiones, inversiones ventajosas y exitosas. Vienen sorpresas buenas, no son sorpresas malas, sorpresas muy, muy, muy buenas y abundancia, ¿vale? Continuamos. Personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver, en el tema sentimental estamos hablando. Cambio de domicilio. Para algunos es un cambio de domicilio, cambio de casa. Te vas a vivir en una zona como de más naturaleza, zona verde. Y otros vais a hacer reforma en la casa, cambios en la casa, obras, reformas, decoración. Con mucho éxito, con mucha ilusión, con mucha alegría. Y sobre todo, para muchos estáis en una relación duradera, que se van a hacer muchos planes. Vas a hacer muchos planes con tu persona especial. Planes de futuro, me refiero. Y sobre todo, que sale el tema del hogar, de la casa, de esos cambios en la casa. Esos cambios maravillosos que se van a hacer en la casa, ¿vale? También en la pareja vais a hacer un viaje, un viajecito. Viajecito de ocio, de placer. Un viaje largo, un viaje largo. Algunos es un viaje que lleváis mucho tiempo queriendo hacer. Y lo vais a ver hecho realidad, ¿eh? Esto es una realidad que llega. Vamos. Nada. Bien. La pareja, hay bastante, bastante unión en la pareja. Bastante, ¿cómo te diría yo? Como, complejito, no, esto, os complementáis, ¿eh? Os estáis complementando muy bien, ¿eh? En la pareja. Y ayuda mutua por parte de los dos. Y se van a hacer muchas cosas, lógicamente. Cuando en la pareja hay esa unión y esa compenetración, se logran muchas cosas, muchas. Bueno, y ahora vemos tema sentimental, las personas que no tenéis pareja, que estáis solos, solas, en una palabra. Bueno, momentos de pararse un poco y ponerse a pensar qué es lo que quiero para mí, qué es lo que no quiero para mí. Porque sí que es verdad, los momentos han sido complicados, pero vienen esos cambios. Y además, cambios rápidos, que no se van a hacer esperar. No hay que esperar tiempo, ¿eh? Estos cambios vienen, están muy próximos para llegar. Comunicación importante. Puede que ya te estés comunicando con una persona. Una persona que tú te sientes cómodo, te sientes cómoda en su conversación, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Es una persona que se va a mostrar, que se muestra tal como es, sin dobleces, sin máscaras, sin más historias, ¿vale? Y va a funcionar muy bien una amistad. En un principio, una amistad. Y esta amistad va a ir paso a paso transformándose y va a ser algo duradero en el tiempo. No es algo que se va a terminar, que va a durar una temporada, un tiempo. No, 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 no. Esto es algo que va a ser algo muy estable, que se va a estabilizar esta amistad, esta relación. Va a ser duradera en el tiempo. Va a ser algo serio y que se va a mantener en el tiempo. Pero tú no estés tanto mirando para detrás, ¿eh? Miras demasiado al pasado. Miras demasiado hacia atrás. Eso no te conduce a nada. Estás en otro momento de tu vida. Y donde tienes que mirar es hacia adelante. No pensar tanto en lo que pudo ser y no fue, en las cosas que has pasado en el pasado, vamos a ver, el pasado hay que dejarlo donde está el pasado. Ya no funciona. O sea, ni tenemos el futuro ni tenemos el pasado. Solo tenemos este momento presente. Por lo tanto, centra toda tu energía en vivir el momento presente. Y las cosas se van a ir dando. Porque cosas buenas, buenísimas, llegan a tu vida. Esta relación, que más adelante será una relación de pareja, digo más adelante, esto va a terminar en matrimonio para muchos. Es una unión sagrada, es una unión fuerte. Por lo tanto, centra tu energía en el momento presente. Y cada cosa que vayas necesitando, que vas a necesitar, te va a ir llegando. Así que ni te agobies, ni pienses en cosas en las cuales no tienes que pensar. Porque todo está súper bien aspectado, con una energía maravillosa, con una energía de amor muy bonita. Así que vívela y aprovéchala. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. No te olvides suscribirte. Gracias, gracias por todos vuestros maravillosos comentarios. Leo todos los comentarios. Lo que pasa es que no puedo contestar a todos los comentarios, pero los leo todos. Así que infinitamente agradecida por estar ahí, por seguirme. Así que muchísimas gracias. Bendiciones y te dejo toda mi paz.